Alcanzando el conocimiento Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el conocimiento me da mucho gusto saludarles y bueno pues en esta video charla hemos decidido hablar de un tema fundamental que bueno pues siempre está en las agendas de todos los sexenios, en las agendas de todos los candidatos, es un tema medular que no ha tenido una solución del todo por ser un tema complejo para un país tan grande y tan diverso es el tema de la educación y bueno pues habrá que recordar que al principio de sexenio se ofreció una transformación total al sistema educativo y si, se hicieron reformas administrativas se presentó la nueva escuela mexicana, habrá que ver los resultados que tiene con los niños, sobre todo en el nivel básico, bueno pues como se logran los aprendizajes deseados también habrá que recordar y ser muy puntual que en este sexenio pues hubo más de dos años y medio de pandemia algo inesperado y que sin duda pues afectó la socialización, el aprendizaje los ritmos que ya se tenían que ya se llevaban para todos los niveles sobre todo de educación básica y media y media superior y bueno pues esto sin duda pues vamos a ver las repercusiones en los siguientes años y habrá que ver como pues vamos modificando estas situaciones por eso para hablar de este tema tan importante que además está en la campaña de la candidata puntera Claudia Sheinbaum en el tema de la educación pues hemos conversado con un experto un experto en sociología de la educación él es el doctor y catedrático Manuel Gil Antón vamos a ver esta entrevista bienvenidos a alcanzando el conocimiento soy Bertalicia Galino me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas y bueno pues hoy es un gusto estoy con el doctor Manuel Gil Antón él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex y bueno también es especialista en temas de educación gracias por estar con nosotros al contrario Bertalicia gracias a ti doctor platícanos hace unos días terminaste una serie de artículos publicados en periódicos y demás y en redes sociales en donde hablas acerca del balance que ha sido la educación en este sexenio pero bueno también haces un análisis un poco hacia atrás y bueno quisiéramos hablar del tema porque está la campaña de Claudia Sheinbaum está Xochitl Galvez bueno también está Maynes pero ellos hablan pues que la educación es un tema pero es que seguimos hablando cada sexenio de que la educación es un tema y no lo podemos resolver platícanos como ves tú las cosas como las vistes este sexenio un sexenio donde nos tocó pandemia donde nos tocaron muchísimas cosas muy diferentes y bueno pues también el impulso de las tecnologías y las redes sociales también ha cambiado mucho la perspectiva de los estudiantes claro si yo terminando el año pasado el 2023 me propuse tratar de ver con cierta distancia la que uno puede en el corto plazo que había pasado que había pasado en el sexenio porque estoy muy cansado de las posiciones polares esto es un desastre o esto es una maravilla me parece que son dos posiciones muy incultas sobre todo muy poco sensibles a la complejidad del proceso entonces revisé lo que escribí durante todo el sexenio como es cada 14 días la columna pues si le fui siguiendo como la evolución al sexenio y yo podría decirte Bertelicia y al auditorio que creo yo que podemos partir en cuatro partes pensar en cuatro secciones del sexenio en la primera y es necesario regresar un poquitito a la promesa que hizo el presidente Rópez Obrador de terminar con la mal reforma la mal llamada reforma educativa esa reforma del pacto por México que inició como secretario de Chuaifet y luego estuvo el maestro Nuño yo creo en efecto más que una reforma educativa era una reforma administrativa para el control del magisterio y simplificaba mucho las cosas decía la educación está mal porque los profesores y las profesoras son terribles como como si los empresarios y los intelectuales finos desde el país se asomaran a la ventana vieran pasar al magisterio y dijeran que feo es no moreno y gordo y no no son suecos no son finlandeses no son de Dinamarca y a mí me pareció muy clasista muy racista y sobre todo muy simplificador se hacía un examen y se decía si idóneo o no idóneo etcétera pero también pues perdieron sus derechos laborales si no se evaluaban y si se evaluaban eran clasificados y podían teóricamente pues perder el empleo hubo mucha resistencia etcétera y entonces la primera parte del sexenio los primeros dos años yo creo considero se dedicaron a digamos como decía Mario Delgado que curiosamente como senador de la república en el sexenio anterior celebró la reforma de Peña y como diputado al inicio de esta administración dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en este cinismo brutal e hipócrita de la política en el país y en el mundo me parece que lo que hicieron fue una reforma pragmática cuando se hablaba de la cuarta transformación en que millones de mexicanos pensamos que vendría un cambio o algo pues una transformación que el presidente decía que iba a ser semejante a la independencia de la reforma y la revolución uno esperaba un proyecto educativo hicieron en el mismo telar en que Peña Nieto tejió la reforma en vez del INEE Instituto de la Iglesia de Evaluación pusieron la Comisión para Mejora Continua de la Educación quitaron el servicio profesional docente y pusieron el sistema para las maestras y los maestros y lo que quitaron fue las consecuencias laborales que yo creo que de manera correcta no tienen que estar en el tercero tienen que estar en el 123 en el trabajo pero bueno por eso le llamo pragmática porque lo que lograron con ese cambio y algunas otras cosas no menores como anunciar la nueva escuela mexicana aunque no tenía contenido pues sí como me decía algún maestro es enormemente agradable trabajar sin miedo ¿no? pragmáticamente le cumplen a la CENTE al sindicato incluso y como que resuelven el problema más agudo pero pues no parece haber un proyecto educativo del tamaño de una transformación de esa naturaleza estábamos en eso cuando inesperadamente llega la pandemia yo creo que no es nada justo quien evalúa este sexenio sin tomar en cuenta la pandemia fueron más de dos años dos años en que tuvimos las clases a distancia que es un decir muchas personas dicen que fue educación a distancia creo que es un error porque la educación a distancia es un proyecto educativo que tiene una pedagogía y todo toda una cuestión de infraestructura no, fue una improvisación claro, fue una escolarización remota de emergencia así se me ha ocurrido decirle en la cual la desigualdad del país nos llevó a que ciertos sectores pocos tuvieran acceso a computadoras etcétera pero muchos otros no entonces esos dos años de falta de presencialidad en la escuela provocan a mi juicio dos cosas una atraso en el conocimiento en el aprendizaje en el aprendizaje escolar porque si se aprendió de la vida ah eso si pero también hubo muchos problemas de socialización exacto ese es el segundo la escuela es el espacio de socialización el que nos hermanamos en la amistad con personas que no son consanguíneas y esa función de la escuela para cualquiera que estudie sociología de la educación o piense en la educación es fantástica aprendemos a respetar al otro a la otra que no come como nosotros que tiene otro dios no importa es un espacio cuando funciona bien en el cual nos construimos como como un nosotros me gusta en esto citar a Paz que decía que en piedra de sol dice para ser yo he de ser otro salir de mí saber entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia y ciertamente son los otros los que nos hacen ser y además los distintos los diferentes los los que aman de distinta manera como nosotros es decir bueno entonces se lanza el programa este de la escuela en casa aprender en casa aprender en casa y al volver a la normalidad me acuerdo que yo escribí una conmigo hay que hacer un programa emergente para ver cómo podemos reparar esto aún cuando estaba preparando qué hacer en la pandemia varios decíamos hagamos grupos grandes clubs de lectura pongamos a la gente a leer a ver cine bueno en vez de tratar de hacer de cuenta que no había pandemia y pasar de tercero a cuarto por decirte una maestra me dijo una niña que yo tenía en tercero hizo cuarto y quinto en la pandemia a distancia y en sexto no sabe escribir su nombre el daño en términos de de socialización de ánimo de angustia muchos perdieron padres abuelos esa incertidumbre de que no sabías qué iba a pasar se transmitía a los chiquillos por supuesto y además si quieres un comentario yo soy de esos Juana mi nieta tenía en ese entonces creo que tres años y de repente venía la encontraba en la calle y se abrazó abuelo 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 y yo tenía miedo de abrazarla porque no la fuera a contagiar cuando no sabíamos ni cómo era el asunto bueno a pesar de que se solicita que se haga una evaluación y un programa especial para recuperar lo recuperable dice no es necesario y se regresa a una aparente normalidad haciendo de cuenta que no sucedió nada eso me parece que no fue acertado y como rayo en cielo sereno la cuarta etapa arranca cuando en una mañanera Marx Arriaga dice va a haber una nueva escuela mexicana que no va a ser clasista racista de colonial va a ser de colonial va a estar centrada en la comunidad etcétera o sea un proyecto educativo que fíjate yo considero que tiene virtudes porque pensar que la educación va a ser por proyectos en que no va a haber parcialidades de disciplinas sino que se va a tratar de ver a través de un problema de un proyecto de investigación de acuerdo a las edades en que se integren los conocimientos etcétera no es mala idea lo que ocurre es que es muchísimo más difícil hacer un proyecto así que dar clases por disciplinas y hubo mucha confusión y poca información acerca de esta nueva escuela mexicana pues inmediatamente la oposición salió a pues a decir un montón de cosas cosas que ni siquiera ellos habían resuelto en el pasado entonces si estuvo un momento fue un momento muy confuso claro bueno íbamos desde a la torre de Azteca diciendo que en el comunismo ¿no? sí en una discusión muy polar en la cual a mí también me llama mucho la atención que a los adjetivos a los cuales era muy aficionado Marx Arriaga que era el que comandaba ese grupo que lo dirigía pues personas que saben de educación Gilberto Gevarniebla Bacov etcétera le regresaron otra vez un montón de adjetivos y el adjetivo es el atajo para no pensar ¿no? entonces me puse a estudiar el nuevo modelo curricular cuáles eran las ideas de que hubiese proyectos de que hubiera campos del conocimiento etcétera y yo llegaba a la conclusión de que el rumbo no era malo para decirlo en una sola expresión era proponer la escuela activa para toda la educación pública cuando la escuela activa era el privilegio de los que teníamos o tienen recursos para mandarlos a escuelas activas Montessori con Freinet etcétera entonces yo decía el rumbo está bien pero la velocidad a la que van va a ser imposible que es tu cuaje y lo peor es que la pedagogía crítica la educación activa se puede convertir en un discurso vacío en un formato tuve varias discusiones con Marza yo procurando ser muy tranquilo etcétera pero pero no si uno tenía alguna crítica a esa propuesta pues era parte de la mafia del poder y si tú tenías alguna idea de que bueno es interesante etcétera entonces la oposición decía que uno era un colaborador de la 4T se nos cerraba el camino se nos cerraba el camino pero de todos yo dije yo en medio no en medio exactamente pues pero sí con distancia siempre distancia del poder que es la chamba que creo que tenemos que hacer nosotros y entonces esa es la cuarta parte en la cual recordando Humberto Eco que que le dice a su discípulo Atzo en el nombre de la rosa ten cuidado con la con la pureza y le dice Atzo que es el aprendiz oiga señor Fraile ¿por qué? si la pureza es una virtud y dice no aguas con los puros ¿por qué? por la prisa entonces se convencen de este proyecto lo consideran que van asaltan el cielo etcétera usan un lenguaje muy voluntarista sin darse cuenta que hay un millón de 400 mil profesores en básica profesores y profesoras dos millones en general no van a cambiar los profesores no son de plastilina para arreglarlos ¿no? entonces me parece que mi balance es que estamos en en un en una cornisa que ese fue el ejemplo que usé en el último texto en el cual atrás hay un barranco en nuestras espaldas y enfrente un precipicio es decir si 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 dijéramos no vamos a hacer lo que hacíamos antes lo que hacíamos antes llevaba 30 40 años sin funcionar porque podría ser muy elegante lo que sea pero en pisa en enlace en todas las las este evaluaciones pues salíamos mal sistemáticamente mal entonces volver a eso no es conveniente ya se probó en su propia métrica con los propios instrumentos que no que no sirve que hay algo que falla pero si nos lanzamos de cabeza a este proyecto de la nueva escuela mexicana sin meditar en la complejidad que tiene sin preparar las normales a las personas que lo puedan llevar a cabo etc pues también es un enorme reto un enorme riesgo y entonces lo que yo propongo es que urge en el país hacer un puente en el sentido de no irnos para un barranco o para el precipicio sino con esfuerzo generar una comisión nacional de personas éticamente digamos solventes con conocimientos buenos o expertos en pedagogía en didáctica obviamente que de entrada me excluyo yo de eso no sé yo tengo una visión sociológica y no sé cómo se enseña etc eso es una especialidad muy importante pero que esas personas les encarguemos como sociedad a ver un proyecto educativo de 20 años y que los partidos pacten no moverlo exacto porque si no cada sexenio cada sexenio hay ocurrencias y cada sexenio estamos hablando de lo mismo necesitamos otro modelo educativo necesitamos la educación va a ser lo más importante la candidata puntera justamente está basando parte de su campaña en educación y ciencia y bueno pues muchos esperamos que así sea pero es justamente esto también ha sido criticado este sexenio porque no ha caminado de la mano de expertos en muchas áreas la educación es una de ellas sí fíjate que ahí ahí lo que pasa es que en las tres o cuatro décadas previas a este sexenio los expertos y los intelectuales interesados por el tema educativo fueron partícipes en la construcción de un modelo educativo que no generó aumento en el aprendizaje significativamente había evaluaciones cada año había evaluaciones a los profesores el tipo de sangre de los abuelos de los alumnos eso es todo y sin embargo por ejemplo en Pisa creo que subimos un punto en 30 años subimos un punto en lectura y 21 puntos en matemáticas que por el error por cualquiera que sepa de medición es estar igual ¿no? y este si es necesario el cambio pero los expertos que yo conozco y respeto sus pareceres aunque me parece que adjetivaron demasiado en vez de ayudarnos a entender este dice no para la nueva escuela mexicana no hay que ir yo les diría bueno tampoco al sistema anterior que ya mostró que es ineficaz ¿qué propone? es un poco lo que yo encuentro hay muchísimo no de parte de la oposición pero no hay sis no hay comos o hay comos como el que por ejemplo la candidata Xochitl Gálvez en el debate dijo otra vez tabletas en inglés que hemos bueno desde el tiempo de Fox con el ciclo media etcétera y sabemos que por ahí no va la solución entonces mi propuesta es bastante ilusoria pero de verdad que no hay otra ¿verdad Alicia? es que si tengamos un proyecto educativo transeccional que reordene las normales para que tengamos maestras y maestros más preparados y sobre todo los maestros y maestras de nuestros tiempos tenemos una escuela del siglo XIX a la que a la que asisten niños y niñas jóvenes del siglo XXI eso no se ha modernizado nada en absoluto por ejemplo en nuestro sistema desde hace muchos años cada año pierde un millón de estudiantes es terrible 600 mil de los que se inscribieron a principios del curso y no terminan están en la prepa en el nivel medio superior y antes la razón del abandono en la prepa era predominantemente económico me tuve que ir a trabajar se murió mi papá tuve que chambear etc ahora la proporción mayoritaria está siendo yo no estoy estudiando porque es aburridísimo o sea es como la pandemia que extrañaba de preguntar a un niño nadie decía las clases de español y nada los amigos y el recreo exacto igual en la prepa en la prepa hacemos amigos novias novios amistades perdurables pero el contenido escolar de la media superior está siendo muy ajeno llevamos un ritmo en las clases de veras propios de las conferencias magistrales y los chavos no quiero decir que adoptemos la cantidad de segundos que da el tiktok pero seamos conscientes de que estos chavos andan en otro ritmo entonces si necesitamos plantear un modelo educativo y otra cosa nada más nada más aquí la candidata Claudia Sheinborn hace unos días dijo que bueno que ha recorrido el país que ha visto que no hay las suficientes prepas pero que también está disasociada la secundaria de la prepa bueno eso lo vemos de hecho también ha dicho que va a quitar el examen con mi PEMS para que bueno pues todo el mundo estudie y ya quien no quiere estudiar pues las prepas mismas van a ir reprobando a los alumnos y se van a ir descartando pero que no quiere pues no le gustaría más chicos y chicas en la calle que mejoren las aulas ¿cómo ves tú esas dos partes? y si es si también es un problema de que hacen falta prepas en el país yo ahí tengo una distinción que parece técnica pero que es muy sencilla de entender nosotros necesitaríamos tantos lugares en prepa o en la educación media superior como demandantes hubiese y para poder demandar uno tiene que terminar la secundaria y querer seguir estudiando o poder seguir estudiando eso es lo que se llamaría atender a la demanda si uno va al censo entre los 15 y los 18 años que es la edad normativa para hacer esos estudios dado que empezamos primaria a los 6 la terminamos a los 12 de los 12 a los 15 según secundaria más o menos entre 15 y 18 años del conjunto de muchachas y muchachos que están en ese grupo de edad un millón y medio no están en la escuela pero no es que no hayan encontrado lugar sino que se salieron antes o bien no se salieron antes sino que terminando secundaria ya no aspiraron o también una cantidad que salió de secundaria quiso estudiar en determinada institución y como no lo logró suspende los estudios y trata de ver si pasa el examen al siguiente al siguiente entonces si de veras queremos como dice Claudia incrementar la cantidad de muchachos en educación media superior habría que pasar por modificar seriamente los programas de estudio para que sean atractivos y segundo mejorar el egreso de la secundaria para que haya demanda ¿no? porque si no si de la secundaria no egresan demandantes es como poner en una población muy chiquita el Palacio de Hierro una tienda de este tipo puedes poner la mejor tienda con los mejores y mejores las mejores y los mejores vendedores y decir vengan a comprar y la gente no viene ¿por qué? porque no tiene con qué fracasa la tienda ¿por culpa de los vendedores? no, no, no no hay demanda entonces me parece que el énfasis en la educación media superior no está mal porque es un es como el hijo del medio ¿no? la básica que llegaba hasta la secundaria ahora digo es la básica ahora la obligatoria también incluye prepa y hasta universidad la básica se ha atendido de alguna manera y la superior también pero ese ese sándwich ese sándwich sí, sobre todo porque su su raigambre fundamental es por eso le llaman preparatoria porque te prepara para la universidad no todo mundo tiene por qué estar preparándose para la universidad podría estar estudiando y que esos tres años fueran suficientes suficientemente tardivos para acercarse a la cultura a la ciencia al placer del deporte del baile una experiencia cultural y también quizás alguna especialización para el trabajo pero entonces yo sí pienso que hacer 150 prepas ¿no? que es lo que creo que propone yo creo que hay que meditar sobre todo el ritmo en el cual se deben construir para que haya demanda porque pues uno puede poner 150 prepas y que se queden vacías y por otro lado hay que decirlo con mucha franqueza las preparatorias más solicitadas no lo son necesariamente por su calidad sino por el pasaporte que dan para continuar estudiando es decir las prepas y CCH del UNAM por ejemplo y algunas prepas y modalidades de media superior en los estados dan derecho a ingresar a la superior sin hacer examen para la superior el famoso que se llama pase automático pero el correcto es pase reglamentado por eso tienen mucha demanda claro es decir si una familia tiene si una familia tiene a sus hijos en una escuela privada y gasta 100 mil pesos al año y no estoy hablando de una escuela cara porque ya están así las cosas terribles de costos entrar a la prepa 6 a la prepa 5 o al CCH Sur hace que de 100 mil pesos esa familia empiece a gastar 200 al año 200 pesos pues es un incremento de sueldo o de ingresos destinados para otras cosas muy grande y nosotros tenemos que creo que hacer un esfuerzo por hacer de calidad equivalente a las escuelas de media superior para que no sea el pase reglamentado el que jale la demanda ¿no? porque creo que tenemos en todas las modalidades de la educación media superior una cantidad de lugares bastante cercana a la demanda incluso ya tenemos al 80% del grupo de edad estudiando media superior son muchos pero lo que lo que estamos presenciando año con año es que las personas dicen reprobé el examen porque no entre a la UAM o no entre a la UNAM o a las prepas de la UNAM o a las vocacionales del Poli que ya no se llaman vocacionales pero para entendernos que también tienen un vínculo con los estudios superiores entonces yo creo que el problema de la educación tiene que verse con más serenidad Eduardo Bacov que para nada es algo en su posición no es favorable a la 4T es una persona que estimamos si la gente es favorable o no no me interesa tanto como lo que aprendo de su lectura eso unos años escribió en un artículo en Universal también que decía que el 50% que explica la variación en las calificaciones y en el aprendizaje es la desigualdad social es el contexto social de origen o sea es un problema de desigualdad de desigualdad y de pobreza porque podríamos ser desiguales si yo tengo lo suficiente para vivir a mí que Slim o Salinas Pliego tengan yates y eso me vale oro si yo con lo que tengo puedo vivir como quiero hay una desigualdad muchísimo más grande con Slim y yo que la mía como profe universitario con pues con un conductor del trole muy respetable pero bueno si le pagan menos entonces el el sistema educativo es muy sensible a la desigualdad y a la pobreza el 40% de las escuelas primarias son multigrado si un solo profesor o son unidocentes o idocentes se encarga de todos los grados pero a su vez verdad tenemos creo que 115 mil localidades con menos de 500 habitantes pues como pones una escuela ahí que tenga todos los grados y salones no hay una buena idea sería recuperar la maravilla del multigrado si se entiende no como la educación de cuarta sino como la posibilidad de que el maestro coordine el aprendizaje entre los estudiantes el multigrado tiene muchas posibilidades siempre y cuando se le apoye pero de todos modos tenemos una población muy dispersa muy una gran cantidad de población de pobreza las escuelas en una alta cantidad no tienen agua no tienen baños del sismo de 2017 todavía quedan muchísimas que no han reparado y en esto no han reparado esta administración ni la anterior o sea por eso pienso que necesitamos que un grupo confiable de personas que sepan de pedagogía maestras maestros que sepan de didáctica que entiendan de currículum etc le dije al país a ver miren para que al final de la primaria o de la secundaria tengamos una ciudadana un ciudadano que tenga mucha solvencia para ser lector y comprenda críticamente un texto que tenga fortaleza en las operaciones aritméticas que abajo de ella tienen una estructura lógica que es fundamental para la vida que se ubique en el contexto natural para que el cambio climático no parezca ser un problema ajeno sino nuestro que tenga que se ubique ante la naturaleza no como alguien superior sino como alguien parte de ella y que se ubique en el mundo y en la historia a ver lograr esas cuatro cosas que ahorita te digo así digamos fáciles no es fácil pero si queremos lograr eso que hacemos pero que hacemos durante tres cuatro sexenios sin movernos de ese rumbo en cuatro sexenios renovamos a todo el profesorado con las normales porque los profesores actuales van y se jubilando y no digo que sean malos para nada hay extraordinarios profesores también como yo hay de la medianía y personas que son unos vagos a los que habría que correr que están protegidos por el sindicato y por la SEP pero bueno en cualquier gremio sucede eso entonces tendríamos una nueva camada de profesores y profesoras a los que habría que pagarles bien y exigirles mucho tendríamos la posibilidad de diseñar con mucha paciencia sistemas de educación activa factibles yo diría perfecto vamos a hacer una educación por proyectos o por problemas que la comunidad escolar o la comunidad de referencia considera importantes sí pero no le no le estorbaría a esa escuela activa que haya un eje disciplinario de español o de lectoescritura y otro de aritmética y matemáticas no le estorba ¿por qué no llegar a este tipo de acuerdos y dejar esta muy estéril polarización en la que el adjetivo y el insulto suplantan te aseguro suplantan el intento de pensar los siete artículos que llevo este año porque escribo dos al mes en el periódico fueron un intento de hacer un saldo no desapasionado porque me apasiona la educación sino digamos tratando de entender qué sucede y yo quisiera que otros que vivieron lo mismo me digan fíjate Manuel que mi saldo es diferente y que lo conversemos pero que no que la idea no sea descalifico al otro porque piensa diferente etcétera por ahí no vamos a salir entonces yo sí siento que a nivel de campaña y en el primer debate las posiciones sobre la educación fueron muy pobres por el lado de la oposición me alarmó eso de computación inglés robótica y inteligencia artificial digamos es un eslogan muy viejo nada más que la inteligencia artificial es moderna y la robótica más digo menos pero también es moderna pero eso digo es Fox al principio de este siglo la enciclomedia y que es la enciclomedia ahora un montón de fierros arrumbados y luego Calderón y Peña tabletas 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 no empezó nada el nuevo modelo educativo de Núñez etcétera no pues tuvo un año y ahora la nueva escuela mexicana arranca faltando dos años para terminar el sexenio entonces no se puede cambiar un sistema tan complejo a esas velocidades se necesita más tiempo constancia en las políticas hacer políticas de estado no políticas de gobierno y entonces y además acompañar esto con una muy decidida lucha contra la desigualdad que supere aunque sean necesarias la estrategia de las becas es decir las becas no están mal pero no bastan porque las becas si funcionan nos aseguran que la persona va a estar en la escuela lo que no nos aseguran es que aprendan y no nos aseguran que aprendan y claro Claudia dice bien es mejor tenerlos en las aulas que en las calles porque pueden ser reclutados por la delincuencia organizada etcétera o se puede ir a la economía informal o perdemos talento hombre aunque no viese delincuencia organizada hay que meter a la gente en las escuelas pero una escuela bonita una escuela divertida yo diría aquí nadie se recibe de secundaria si no baila bien una cumbia porque es una es una es una es una coordinación corporal y el que no haga un deporte digo excepto el highball que se está prohibido que la escuela sea un sitio donde la mayoría de los mexicanos y mexicanas chiquillos y jóvenes que no tienen acceso al buen cine lo tengan que tengan acceso a literatura de calidad a la música no como las orquestas de Moctezuma que eran para mi gusto una pues una una idea muy poco factible me decía Moctezuma la única vez que lo vi pero Manuel es que un violín le cambia la vida a un niño ¿no? él dice sí pero necesitamos dos millones de violines no no o sea vamos poniéndonos a pensar en serio pero sí música ser capaces de musicar que es distinto que tocar un instrumento es decir apreciar la música apreciar el arte esas cosas están parece olvidadas y está predominando mucho pues la música vulgar la música y bueno pues para muchos no será muy muy agradable esto que digo pero pues sí la narcomúsica y todo esto que está y las escuelas están olvidadas de la música de las artes están olvidadas públicas y privadas claro hoy es impresionante como los corridos tumbados me puse a estudiar eso lo que proponen es algo profundamente importante a tomar en cuenta no importante porque sea bueno ¿para qué estudio? si me meto aquí al jale de la droga me compro una camioneta ando con todas así porque es muy misógino ando con todas las chavas que quiero las uso no 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 es una oferta del éxito a corto plazo ¿por qué? porque en nuestro mundo el signo de éxito es el consumo si ahora tú estudias y haces una maestría y un doctorado no vas a llegar al nivel de consumo que te ofrece que te ofrece todos los días la propaganda no vas a tener casa propia independientemente de lo que dijo Xochitl con respecto a que la otra candidata renta me pareció ligeramente ofensivo o muy ofensivo con respecto a tantas personas que tienen 60 años y no tienen una propiedad pero más allá de eso porque es una polémica entre ellas todos los chicos y chicas que conozco piensan en pues poder pagar una hipoteca tener un cochecito una pantalla de tele vivir solos porque están hasta el gorro o no están muy cómodos con los papás también también hay ese fenómeno pero sí por ejemplo en vez de corridos tumbados o en meternos a analizar los corridos tumbados en la escuela sí que están proponiendo estas personas prefiero 25 años como un rey que 80 como un buey sí, sí, sí pero esa narcocultura es la que está permeando a lo largo y ancho del país es impresionante y permea fíjate esta narcocultura a la que refieres es fuerte pero permea la idea de que es la corrupción la que permite avanzar que no es la decencia la escuela tiene una función que Emil Durkheim es un señor que fundó la sociología y la antropología en el siglo XIX nos enseñó forma una moral laica dado que somos sociedades en las cuales hay libertad de creencias ¿cómo hacemos para tener una ética compartida? eso ocurre en la escuela debe ocurrir en la escuela pues entonces sí en la escuela no solidificamos y no con una clase de civismo sino con una experiencia escolar respetuosa a ver muchísimas escuelas son maravillosas maravillosos espacios de convivencia pero hay muchísimas en las cuales la violencia es una regla el abuso de los profesores y las profesoras a los alumnos es fuerte y no me refiero a los casos gravísimos de abuso y acoso sexual no, no me refiero al abuso autoritario eres un burro eres una tonta hombre y la burla de los demás etcétera tenemos que hacer muchas cosas pero tenemos que hacer esas cosas y yo cuando sea grande quiero verlas es decir respetar que el espacio escolar es una oportunidad para generar para decirlo en los términos de esta administración condiciones para el bienestar condiciones para el ser una buena persona una persona educada ética etcétera pero si no le bajamos a la desigualdad o sea si no yo diría si no una reforma fiscal que progresivamente paguen más los que tenemos más y que eso se revierta no solamente en becas necesarias insisto pero no suficientes sino en instalaciones más dignas y además mejor preparación de los profesores más material didáctico si computadoras etcétera pero computadoras con un proyecto pedagógico no computadoras como triques como fierros no sirven o sirven para ver facebook o tiktok por último ya nada más para recapitular entonces tu propuesta es un plan educativo transeccional a largo plazo y pues de alguna manera disminuir la desigualdad y en este caso la pobreza si yo creo que por ahí lo has dicho mucho mejor que yo deberías describir todos los artículos sino yo es es importante decir sin una mirada de largo plazo a la que los partidos se comprometan a no moverla salvo los ajustes necesarios de cualquier proyecto pero que no hagan ocurrencias cada sexenio si no hacemos eso de veras Pertalicia nuestro sistema va a ser deficitario y por otro lado si el nivel de desigualdad y de pobreza en el país es como es ¿no? hay muchas experiencias internacionales en las cuales un incremento en los ingresos de las familias tiene un impacto educativo notable ¿por qué? ¿por qué? bueno porque se les son accesibles otros bienes hay 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 una situación en la familia de mayor desahogo mayor atención a los niños y a las niñas hay un efecto fuerte de la justicia social sobre la educación Paserón un viejo sociólogo amigo de Bourdie decía y puede ser buena conclusión la escuela si trabaja bien puede hacer que el hijo de un obrero sea gerente o que el hijo de un campesino disfrute a Brahms así como disfrute a los musiqueros de su pueblo pues las dos son cosas valiosas pero que el hijo de un obrero sea gerente si la escuela trabaja bien puede darle las capacidades lo que la escuela no puede hacer es dar el puesto de gerente ese lo da la economía entonces sin un proyecto de desarrollo económico equitativo serio para resolver este problema la educación va a estar siempre sujeta a esta especie de que contexto es destino y yo creo que es lamentable que desde tan temprano muchísimos y muchísimas muchachas estén condenadas y condenados a no disfrutar a Juan Rulfo a no entender como al resolver una ecuación uno dice ah que maravilla no es decir el disfrute del conocimiento de la historia etcétera yo creo que si resumes muy bien largo plazo seriedad en una política del estado y en paralelo reducir la desigualdad y la pobreza pues gracias doctor por esta entrevista al contrario y gracias a todos ustedes por estar aquí en alcanzando el conocimiento nos vemos hasta el próximo miércoles pues que les pareció esta entrevista justicia social para todas las familias mayor justicia laboral para que puedan tener recursos para mandar a sus hijos a la escuela es una de las metas importantes que podrían ser para este próximo sexenio también hablar de una política educativa seria transexenal que no la cambie cada presidente o presidenta que llegue eso sería muy importante sin importar de que partido fuerza política pues haya llegado y también otro de los puntos pues el panel de expertos una comisión de expertos que realmente estén tutelando estas reformas y estos cambios en la educación bueno pues estas son algunas de las metas de las sugerencias que aquí vimos que podrían funcionar con nuestro experto que estuvimos platicando pues mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales soy Berta Alicia Galindo esto es Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles nos vemos el próximo miércoles Alcanzando el Conocimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Alcanzando el Conocimiento